Bueno, y aunque todo mundo, sobre todo los políticos desde luego, ellos nos referimos, parecen estar pensando en lo que viene en la jornada electoral, en dónde se ubican, cuáles proyectos se están echando a andar o tratando de repetir, hay otro tipo de cosas importantes. Hoy arranca el último periodo de sesiones de la legislatura que está vigente, la 64, en el Congreso local. De entrada, por lo menos para el PAN, el concretar el proceso de definición del Fiscal General de Justicia no parece ser una prioridad, no se ubicó este punto en la agenda que dieron a conocer al arranque de este periodo, dejarán este pendiente para la próxima legislatura. Pareciera también ser lo más sano, un gobierno que termina puede tener unas visiones no convenientes sobre el tema del fiscal, más una legislatura que ya se encuentra muy debilitada por muchas licencias de algunos de sus titulares para ir a buscar otros cargos de elección. Carmen Pizano está en el Congreso y desde ahí nos tiene el reporte sobre este inicio del último periodo legislativo de estos diputados. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, estamos en esta sesión que también pinta para ser maratónica y comentarte primero que en la mañana se presentó la agenda que va a trabajar el grupo parlamentario del PAN durante los últimos meses de la legislatura. Es una agenda con 19 puntos. 19 puntos. Pero nos llamó la atención que ninguno viene el proceso para la detigación del fiscal general. Es un silencio estruendoso el tema del fiscal, ¿no? Sí, como que no es un tema que quieran abordar mucho. Incluso estamos esperando ya que termine la sesión para que nos oficialicen si estos son unos de los temas que se van a abordar en el actual periodo. Pero todavía no es un hecho. Entonces, bueno, pues estamos a la espera. Pero, por ejemplo, comentarte que sí hay otros aspectos muy interesantes dentro de la agenda del PAN que a mí me llamó mucho la atención una reforma que están planteando al Código Penal de manera concreta el artículo 33 del Código Penal, que es el que habla sobre la legítima defensa. Porque ahora los diputados de la presión panista pretenden ampliar el concepto de la legítima defensa. ¿En qué consiste? De nueva cuenta, Carmen. Ya lo hicieron una vez, ¿no? O sea, sí, ya lo habían hecho para que si comprobabas que no existiera la exclusión de delito, se le llamó. Que en caso de que se compruebe que tú estabas defendiéndote... En tu domicilio, ¿no? ...de violencia en defensa, ajá, te eximía de todo delito. Pues ahora la empleación pretende que no solamente estés fuera de delito, sino que es un tema técnico y déjame decirte exactamente cómo viene. Ha sido polémico. Acuérdate que esto está cuestionado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que estableció una controversia, un litigio con el Congreso de Guanajuato, ¿no? Está comentando, pero comentarte que viene ahora crear la presunción legal de la legítima defensa. Esto se quiere decir que ya de cajón, si tú le dices a alguien, se va a presumir que fue legítima defensa. No lo vas a tener que comprobar. Quien va a tener que comprobar que no fue legítima defensa es la otra parte. Entonces, es una ampliación que se pretende hacer al artículo 33 del Código Penal. ¿Quién lo presenta el PAN? ¿Perdón? ¿Lo presenta el PAN? Lo presenta el PAN, sí. Parece muy, muy delicado, Carmen, ¿no? Sí, sí, más grave, porque ya ni siquiera tienes que comprobar que fue legítima defensa. O sea, ya de entrada, cuando te presentes ante un juez, se va a presumir que fue legítima defensa y la otra parte es la que tiene que comprobar. Le cuestionamos a los diputados. Quien respondió por ahí el tema fue la diputada Lidia Denis García Muñoz Ledo. Y porque está el recurso de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisamente porque ya con la reforma que se había hecho veía que se estaban vulnerando los derechos humanos de las personas, ¿no? Y entonces ahora ellos pretenden ampliarlos. La respuesta fue que para el Congreso del Estado no hay ninguna violación a los derechos humanos y que confían en que esta reforma ya planteada y con la ampliación que se pretende hacer está avante. Y hasta el momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado, pero que esperan que todo resulte en buenos términos. Y bueno, y las otras... Bueno, esto nomás se dio a conocer como presentación de la agenda. Todavía no hay opiniones de otras fuerzas políticas, ¿no? No hay opiniones de otras fuerzas políticas, pero con quien sí platicamos el día de hoy, Arnoldo, fue con el Procurador de los Derechos Humanos, Raúl Montero de la Procuraduría. ¿Anduvo por ahí? Sí, estuvo aquí para la apertura del periodo. Y bueno, le cuestionábamos primero la postura de la Procuraduría porque salió la reforma y en su momento dijo que no podía emitir una postura porque no la conocía. Después vino el recurso de inconstitucionalidad de la CNBH y hoy que pretenden hacer una ampliación le preguntamos nuevamente y lo primero que dice es que están de acuerdo con lo que dice la CNBH, que ellos también ven posibles violaciones a los derechos humanos. Pero no lo han dicho, no lo han hecho público, ¿eh? Exacto, fue lo que yo le dije. Hasta que ustedes le preguntaron a Montero, pero no han tomado una actitud proactiva. Y hasta el momento no sabíamos que esta postura tenía la Procuraduría, que respaldaba esas observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Incluso hoy le pregunto que por qué la Procuraduría Estatal si está viendo o si prevé que haya violaciones a los derechos humanos no ha hecho un pronunciamiento público haciéndole un llamado a los legisladores locales quienes incluso ya están planeando ampliar este concepto. ¿Qué dijo Montero? Dice que él asegura que en todo momento han estado enviando mensajes a las autoridades para que estén pendientes de estos temas y de la vulneración también. O sea, pero no lo han hecho público, se mandan recaditos entre ellos. Pues sí, sí, no se ha hecho público, pero él me dijo que sí, que incluso a través del área de comunicación social me van a hacer llegar una postura que él ya había dado hace unos días, que la verdad es que yo no la dije. Entonces le dije, sí, con todo gusto recibo la postura que usted dice que está promoviendo porque no hay tal, ¿no? Entonces él dice que están de acuerdo con lo de la CNDH que van a hacer observaciones si los diputados se lo piden en esta ampliación que pretenden hacer. Solamente si se los piden, ellos lo van a hacer. Si no se los piden, pues nos va a quedar otra vez la Procuraduría Estatal. De los derechos humanos ajena a esas modificaciones que se están dando. ¿Cuándo pretenden presentar esta iniciativa, Carmen? No, no hay fecha, Arnoldo. Se tendrá que hacer en algunos de estos días de las sesiones ordinarias, pero no hay una fecha establecida. Correcto, ahora que está muy al pendiente. Incluso buscar a la CNDH. Sí, Montero parece poco dispuesto a confrontarse con el gobierno panista, con los diputados del PAN. Se sigue guardando sus cartas al respecto, ¿no? Pero bueno, habrá que estar en la polémica. ¿Y qué otros puntos relevantes ves en la agenda? Otros puntos relevantes, déjame... Ah, bueno, el primero está para darle seguridad a los policías municipales y estatales que quede en ley que los gobiernos municipales y estatales, bueno, el estatal y los municipales están obligados a darles un seguro de vida para los policías y que también quede establecido que va a haber recomendaciones a los municipios para los sueldos de los elementos, para que ya, este, como reducir la brecha de desigualdad de los sueldos, pero van a quedar establecidos en ley, porque como están los diputados que actualmente hay municipios que sí les proporcionan prestaciones como seguros debido a los elementos de la policía, pero hay otros que no. Incluso algunos que ni siquiera están afiliados a, no sé, seguro social o, sí, algún tipo de seguridad social. Entonces ya va a quedar todo esto establecido en ley, esa es una de las iniciativas que me parece interesante. Otra que viene es también la reforma constitucional para el mecanismo de designación del procurador de los derechos humanos, que ahora va a ser por votación de mayoría calificada y una terna propuesta por el Congreso del Estado. Es una iniciativa que ya había presentado el PRI y que, bueno, parece que está por ahí en la congeladora. Ahora ya lo va a retomar el PAN dentro de su agenda. Y déjame ver otra, otra, este, ah, interesante también que van a crear o proponen crear la ley de desaparición forzada para el Estado de Guanajuato, que no, que no aparecía. Entonces ya va a haber una legislación local. Que hay una federal que probablemente sea necesario homologar, ¿verdad? ¿Perdón? Que hay una federal que probablemente era necesario homologar. Ya ves que aquí nos tardamos mucho en homologar. Exactamente, sí, es una homologación porque existe la ley general de desaparición forzada para el Estado de Guanajuato. Entonces ese es otro de los puntos interesantes. Y la legítima defensa, vamos a ver que otros por ahí, es que son 19 puntos, pero me parece que... Bueno, estos son los relevantes, Carmen. Te leemos más tarde todo el resto. ¿Los otros grupos parlamentarios presentaron agenda? No, 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 no la han presentado, pero por ejemplo, hace unos momentos subió a tribuna la diputada y coordinadora de la oficina del Verde, Beatriz Manrique Guevara, para volver a proponer la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, recordarás que es una iniciativa que está desde la legislatura pasada a inicios de esta legislatura, por un tema ahí político, más que técnico o jurídico, se envió en sentido negativo cuando todavía estaba el diputado... Sergio Contreras, ¿no? No, no, en la actual legislatura fue con el diputado, pero con... Ay, perdón, es que el diputado que falleció... Ah, Ricardo Torres Origer. Ajá, por ahí un conflicto con Beatriz Manrique y lo mandaron en sentido negativo a la creación de esta Secretaría de Medio Ambiente. Hoy el Partido Verde vuelve a presentar la iniciativa para crear y que conjunten los esfuerzos del Instituto de Ecología y de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente ya en una secretaría, en forma. Entonces, bueno, ese sería como el tema prioritario. El PRI, pues de plano, anda como medio perdido, estamos esperando todavía algo... El PRI anda perdido en general en todas partes, no solo en el Congreso. Oye, ¿muchos diputados ya no están o están a punto de irse? Sí, y aquí no traigo mi lista, pero son... De hecho, más adelante vamos a manejar una nota, Arnoldo, ya con los nombres. Por ejemplo, del PAN se van 10 y se quedan 9 a terminar la legislatura. Y del PRI se van 2 y se quedan... Bueno, se van 3, perdón, y se quedan 4, porque ya hoy se declaró Irma Leticia diputada sin partido. Independiente, ¿verdad? Sí, bueno, sin partido, porque independiente es cuando llegas sin un partido político. Pero más bien es diputada sin partido. Y también del PRD, hoy hablábamos con Baltasar Zamudio, y dice que estarán esperando más o menos definiciones por ahí del 25 de septiembre, porque está la posibilidad de que sean reelectos Alejandra Torres Novoa e Isidoro Bastardúa Lugo como diputados por el principio de... ¿Representación? Representación propuesta. ¿Pueden volver a ir en la lista? Sí, quieren volver a ir en la lista, pero la definición... ¿En la lista del PRD? Sí. Viene el 25 de septiembre. Oye, pero no va a ser complicado. Yo creo que en el PRD hay muchos esperando lugar. Sí. Sí, sí, sí. Son... He comentado que son de 20 a 22 registros los que tienen para integrar una lista de 8 que tienen que presentar ante el IES con candidatas y candidatos a diputados plurinominales o de representación proporcional. Bueno, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Carmen, correcto. Rápidamente vamos a lo que pasó en el Instituto Electoral, donde se aprobaron los topes de campaña y también los financiamientos a los partidos políticos. Así es. El día de ayer se había programado esta sesión para establecer los topes para el fin de semana, por ahí por algunas cuestiones técnicas se postergó y el día de ayer finalmente se aprueba. Viene un incremento significativo, Arnoldo. Pero cada candidato, cada candidato a la gubernatura podría gastar hasta 58.771.000 pesos, mientras que en el proceso del 2012, perdón, el tope de gasto de campaña fue de 24 millones. Entonces, sí... Pero te puedo decir que el PAN muy probablemente se gaste mucho, mucho más que eso. Mucho más que los 50 millones de hoy se los gastó desde 2012. Es una cifra irreal la que maneja como tope de campaña el IEJ. Pues sí, pero bueno, eso es al menos lo que está establecido en ley. De hecho, por ahí había una discusión el día de ayer de Movimiento Ciudadano. El representante, Nicolás Mata, les pedía a los partidos políticos, incluso al PAN, que acatara los topes de gastos de campaña. Luego el PRI le recordó que va en coalición con el PAN para la gubernatura. Entonces, también les toca hacer la chamba a ellos como representantes de Movimiento Ciudadano. Bueno, por lo pronto esto es lo que establece la ley. Y hay que recordar, entre las sanciones que están de comprobarse que superan el tope de gastos de campaña, entre las consecuencias que traería sería la anulación de la candidatura, en caso de que se compruebe. Bueno, por lo pronto ahí está. Tenemos ahí en la página de Zona Franca el listado por cada municipio, por cada distrito, porque la verdad es que sí es poner el tope de campaña de 46 y de 22 distritos, está más complicado, pero están ahí los documentos. Nada más comentarte rápidamente que, por ejemplo, el tope de campaña más bajo es el de Jichú, con 234 mil pesos, y el más alto lo tiene León, con más de 12.5 millones de pesos. Correctísimo. Carmen, muy bien. Muy bien. ¿Algo más que agregar en este primer enlace? No, hasta el momento es todo lo más importante. En el PRI las cosas, ¿cómo van? Los candidatos que no sabemos, pendientes, en Guanajuato, en Zelaya, ¿qué se sabe? Nada se sabe. Por eso estamos esperando a Santiago García López, pero bueno, la respuesta a la solicitud que hicimos en la entrevista, porque está en sesión y que no puede salir. Entonces, vamos a esperar a que termine la sesión de pleno para poder platicar con él y ver la capacidad de maniobra que podría tener el PRI, porque los rumores están al por mayor en si, al menos en Guanajuato, se cambia el género de mujer por hombre y llevar a Edgar Castro Cerrillo a la reelección. Entonces, queremos saber esta maniobra que puede hacer el PRI para poder quitarle la candidatura a una mujer y ponerle a un hombre, en el caso de Guanajuato, posiblemente también de Zelaya. Y las indefiniciones que están todavía siete municipios y seis distritos locales, hay dos federales también. ¿Las mujeres, como Tey Navarrete, se las tomaron tranquila? ¿No van a protestar? ¿No van a inconformarse por esta decisión de traer el género para arriba y para abajo? ¿Con indefiniciones? No, no hay ninguna postura, Rondo, todavía. Parece violencia política, ¿eh? Usar de esta manera el género para calificar y descalificar candidatos. Exactamente. Sí, 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 estaría muy interesante. Por eso queremos conocer la postura de Santiago García López. Esperemos que no salga corriendo y nos pueda atender terminándose la sesión. De acuerdísimo. Muchas gracias, Carmen. Si hay algo interesante, pues te volvemos a lanzar más tarde. Claro que sí, Armando. Muchas gracias. Buenas tardes.